Hasta quedarnos sin saliva, os confieso que me dan ganas de hundir la cabeza en un almohadón y gritar hasta caer enfermo. Gracias por el desahogo, Alonso. Podéis seguir con el programa. Gracias, Fuster. Y bueno, venía un poco al hilo de casualidad, ¿no? Porque él hace sus cosas sin tener en cuenta de lo que aquí vamos a hablar o de lo que aquí puede salir. Pero decía un poco eso, ¿no? Está harto de Cristiano Messi, está un poco harto de Real Madrid. Sí, sí, sí. Ya tienes preparada... No, yo lo entiendo. A mí me pasaría lo mismo si fuera del Atleti. Yo fui socio del Atleti, pero porque me gustaba tanto el fútbol que quería ver fútbol en directo. ¿Cómo te torciste? ¿Cómo te torciste? No, no, no. Era socio del Madrid, pero era socio del Atleti también. Ah, emocionante. Y bueno, Ayala, antes de Ayala. Pero entiendo esa pasión con la que vive la gente del Atleti. Sí, el fútbol y sus colores, cómo lo siente y todo, y me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Pero, dicho esto, tengo que decir que al final estamos como si yo tengo un pequeño comercio y tengo el corte inglés al lado y digo, oiga, que tiren esto que me está jodiendo. Pues mire usted, no. Porque hay unas reglas de mercado que son las mismas para todos, de las que todos han participado. Y en el caso del Atleti, mucha responsabilidad de no haber crecido como tenía que haber crecido ha sido de los propios socios. Bueno, pero si todos partimos con la misma situación, entonces que obliguen, como obligaron a todos, al Madrid y al Barcelona a hacerse sociedades anónimas deportivas. Pero si es igual, mira, si el Madrid además se ha barajado de esa posibilidad y al final creo que de los 80.000 socios, no sé ahora cuántos tiene Madrid, 70.000, no sé cuántos, que puedan tener la opción de comprar su parte proporcional o su acción, lo van a hacer prácticamente el 90%. Vosotros fuisteis los que hicisteis dejación de esa posibilidad y lo pusisteis todo en manos de Gil y así os ha ido. Bueno, afortunadamente va a ir remontando. Miguel Ángel, ¿qué quieres decir? Yo creo que la dualidad esta Madrid-Barça-Cristiano-Messi vende mucho aquí en este país, pero también raspasa las fronteras y vende en Europa y vende en el mundo. Pero creo que si también se pudiera meter en la pelea el Atlético, el Valencia, el Sevilla, ganaría más la competición. Si se podría exportar todavía, mucho mejor. Pero una cosa, se podría hacer haciendo las cosas bien. El Atlético de Madrid lleva años haciendo las cosas bien y así le ha ido. Y haciendo más o menos una serie de gestiones que le han ido bien y no necesariamente le ha ido bien, culpando todo el rato de las desgracias al vecino. Apuntabas tú que le han ido bien desde que empezó la crisis, ¿no? Paradójicamente. No, vamos a ver, yo sí que creo que el Atlético de Madrid durante muchos años, cuando era la época de las vacas gordas, el Atlético de Daría hacía mucho fichaje innecesario. Estábamos acostumbrados todos los veranos a que viniesen 12 jugadores nuevos que no se conocían bien y tal. Y que muchas veces no mejoraban lo que había en la cantera o lo que ya había. Muchas veces era, pero no solamente el Atlético, muchos equipos siempre había división y así les ha ido. Pero decías tú, no, es que el Atlético de Madrid lleva haciendo muchos años las cosas bien. Claro, llega el verano después de haber sido subcampeones de Europa y campeones de Liga. Y a Diego Costa hay que venderlo, hay que vender a Filipe Luis. O sea, que es ficticio. O sea, es que todo es... Si os parece bien, hago un pequeño inciso para conectar con Fermín, que está en la redacción, a ver cómo va el partido del Barcelona. No, nada más.